Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube. Hoy, estamos emocionados de compartir con ustedes una tradición única. El boxeo femenino en la tribu Kalenjin. ¿Sabías que en esta cultura, las mujeres tienen la oportunidad de demostrar su fuerza y habilidad en el ring? Este es un tema fascinante que estamos seguros de que les interesará. Así que asegúrate de ver el vídeo completo para descubrir cómo se lleva a cabo esta tradición única en la tribu Kalenjin. Además, si te gusta este vídeo, no dudes en darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Ahora, comencemos. Hola amigos. ¿Alguna vez han oído hablar del boxeo femenino en la tribu Kalenjin? Si no, están a punto de descubrir una tradición única en la que las mujeres de esta tribu en Kenia practican boxeo como una forma de mantenerse en forma y defenderse a sí mismas. En la tribu Kalenjin, el boxeo femenino no es solo un deporte, sino una forma de vida. Las mujeres aprenden a boxear desde una edad temprana, y es una parte integral de su cultura. La práctica del boxeo femenino se remonta a siglos atrás, y se ha transmitido de generación en generación. El boxeo femenino en la tribu Kalenjin es muy diferente del boxeo que se practica en otros lugares del mundo. Las mujeres no usan guantes, sino que se envuelven las manos y los brazos con tela para protegerse. La lucha se lleva a cabo en un círculo de arena, y no hay un límite de tiempo para los combates. Además, el boxeo femenino en la tribu Kalenjin no es solo un deporte, sino una forma de respetar la tradición y la cultura de la tribu. Las mujeres que practican boxeo se consideran heroínas y son muy respetadas en la tribu. También se cree que el boxeo femenino es una forma de prepararse para la vida y las dificultades que puedan surgir. En la tribu Kalenjin, el boxeo femenino no es solo para las mujeres jóvenes, sino que las mujeres mayores también participan en la práctica del boxeo. Es una forma de mantenerse en forma y activas. Y también una forma de transmitir la tradición y la cultura a las generaciones más jóvenes. En conclusión, el boxeo femenino en la tribu Kalenjin es una tradición única que ha sido transmitida de generación en generación. Las mujeres aprenden a boxear desde una edad temprana, y es una parte integral de su cultura y forma de vida. El boxeo femenino no es solo un deporte, sino una forma de respetar la tradición y la cultura de la tribu. Y también una forma de prepararse para la vida. ¿Qué les parece esta tradición única?